amigos de frontera aventura les voy a mostrar el pueblo de lópez mateos donde he estado anunciando algunos terrenos e incluso allá se encuentra el terreno de 38 hectáreas le voy a mostrar este pueblito muy bonito tiene una laguna muy preciosa espero les guste vale vamos a checarlo amigos frontera aventureros quiero presentarles el pueblo de adolfo lópez mateos varios seguidores me han preguntado que dónde se encuentra ya que lo han buscado por medio de las aplicaciones de mapas y no les aparece bueno pues hoy se los presento esta belleza que tenemos aquí enfrente este es el pueblo mágico de adolfo lópez mateos en donde aquí se encuentran a la venta de las 38 hectáreas y miren nada más ahí enseguida está el campo deportivo más adelante tenemos los potreros los campos ganaderos los campos de agricultura las casitas separadas con su respectiva privacidad muy bonito este pueblo la mera verdad la verdad es un pequeño pueblo pero muy muy bonito la mera verdad es un pueblo espectacular un pueblo pequeño donde se respira paz y tranquilidad y pues no puedo esperar en mostrarle su riqueza natural que tiene una hermosa laguna así que vamos a dirigirnos hacia la laguna para que le echen un vistazo aquí en frente con texas colorada es la escuela primaria secundaria y preescolar está a un lado pero lo principal que quería mostrarle es esta belleza este panorama único en su especie la laguna de adolfo lópez mateos miren nada más qué belleza natural nos proporciona nuestro creador chulada ahí tienen mis estimados ahí queda este panorama miren nada más no hay algo más bonito que lo bonito que lo bonito que es lo natural bueno pues nos dirigimos hacia el pueblo a terminar de dar nuestro recorrido finalizando donde los niños adultos jóvenes llegan a hacer ejercicio el campo deportivo bueno amigos espero les haya gustado este pequeño video es un pueblo pequeño pero muy bonito adolfo lópez mateos está creciendo este pueblo muy rápido es verdad está refundido pero la mera verdad no hay más tranquilidad que el rancho ahí estamos saludos a todos nuestros seguidores gracias por vernos así que portense mal pero cuídense muy bien nos vemos hasta la próxima